Este miércoles tendrá lugar el último seminario de escuelas de familia. El seminario será sobre técnicas de modificación de conducta para menores de 12 años. Se trata de reforzar lo que se hace bien y de enseñar otros mecanismos por si se hace algo mal. Así, se hablará de técnicas como los refuerzos, la economía de fichas y el contrato conductual, así como de los castigos, el tiempo fuera y la extinción. Se estima que tendrá entre hora y media y dos horas de duración. Esta dirigido a padres y madres y girará sobre temas muy concretos que preocupan a padres de niños menores de 12 años. El primero de los seminarios tuvo lugar el 25 de abril, dirigido a padres de adolescentes y sobre el consumo de drogas y otras adiciones, nuevas tecnologías. El segundo, el 9 de mayo, para familias con niños hasta 11 años, titulado Una educación eficaz. El tercero, el 23 de mayo, titulado Problemas de ajuste en la adolescencia. Y el cuarto y último, este 6 de junio, con el nombre Técnicas de modificación de conducta. La concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, María Teresa Benítez, explicó que siguen apostando por las intervenciones dirigidas a las familias, en esta ocasión con un abordaje preventivo, cuyo último fin es capacitar y reforzar a los padres en su rol educador, proporcionando a los hijos un entorno protector y seguro.